Volvemos al Club de Regatas Corrientes porque el próximo 28 de septiembre es la gran cena aniversario. Vamos a hacer la fiesta aniversario, este año cumple 90 años el Club Regatas, con tal motivo quisimos hacer algo exclusivo, algo distinto, como intentamos hacer todos los años. Seguramente van a tirar la casa por la ventana, ¿esa es la idea? Esa es la idea, siempre y cuando el público nos acompañe, los socios, amigos, simpatizantes, que de hecho mucha gente se está acercando como para preguntar, comprar entradas. Contamos también con dos shows muy lindos, el de los Aloncitos y el Grupo Gelatina, ambos son de corriente. Una de las ideas era darle la posibilidad a nuestra gente y nosotros poder gozar de su espectáculo. ¿Eso va a ser cuándo y a qué hora arranca? Eso va a ser el sábado 28, va a empezar 21 y 30 horas. El costo de las entradas está muy accesible, es de 150 pesos para los mayores y 100 pesos para los menores. ¿Acá exclusivamente en el club se compra? Se compra acá en el club, en la secretaría, mañana y tarde pueden venir, hay un personal dedicado a eso. Y además quería comentarle, porque también es importante para mí, la animación va a estar a cargo de Pucho López, que es una de las personas que nos ha acompañado durante muchos años acá en el club. ¿Servicio de gastronomía a cargo de quién? De Salón Azul. ¿Algún otro detalle de la fiesta que quieras destacar? Bueno, como detalle me gustaría que la gente venga y vaya descubriendo cada uno de los detalles que van a ver. Hay que llegar 21 a 30 entonces, totalmente. Pero sí van a haber importantes premios, desde moto, heladera, televisores, electrodomésticos y un montón de sorpresitas durante la noche. Gracias María Eugenia. No, gracias Roxana por estar. Gracias.